Llevé a Anabel a pasear por el claro. ¡Mira, Anabel! ¿Quién es él? ¡No tengas miedo! ¡Es una oruga! ¡No da miedo! ¡Las orugas se convierten en mariposas! ¡Mira! ¡Genial! ¿A dónde ha ido? ¡Mira, Anabel! ¡Cuántas mariposas hay alrededor! ¡Tenemos una red! ¡Vamos a atrapar mariposas! ¡No! ¡La atrapaste! ¡Ay, no! ¡Es una flor! ¡Y esta sí es una mariposa! ¡Tengo un frasco en el que podemos meterla! ¡Listo! ¡Listo! ¡Mira! ¡Allá hay otra! ¡Bien hecho! ¡Vamos a meterla en el frasco! ¡Vamos a meterla en el frasco! ¡Oh, ¡ahalyzando! Todas nuestras mariposas son de diferentes colores. ¡Llevémoslas a casa! ¡Gracias!